Este icónico animal del suroeste de Estados Unidos tiene enormes cuernos que pueden medir hasta más de 2 metros de punta a punta. De hecho, el récord mundial Guinness de cuernos más largos lo estableció un novillo de Alabama llamado Pancho Villa. Sus cuernos medían unos increíbles 3.2 metros de un extremo al otro. Eso es increíblemente largo. La verdad desciende de una especie de ganado antiguo que pastaba en el Medio Oriente y la India. En un extraño giro de los acontecimientos, en realidad fue el propio Cristóbal Colón, quien trajo al Longhorn a Norteamérica por primera vez en 1943. Al principio estas rudas criaturas prosperaron en su nuevo hogar y para 1860 se estimó que hasta 6 millones de ejemplares de este ganado vagaban salvajemente solo en Texas. Sin embargo, las cosas se empeoraron para esta resistente criatura cuando solo se registraron 125.000 ejemplares de Texas Longhorns en los Estados Unidos. Con un esfuerzo conjunto por parte de todos los estados, los amantes de esta enorme raza con cuernos lograron aumentar el número a un respetable cuarto de millón en los últimos años. 4.1 metros de un mundo del ganado Large siempre había sido un animal muy respetado. De hecho, a la tierna edad de 7 años, sus cuernos ya medían la asombrosa cifra de 95 centímetros, lo que le valió el récord mundial Guinness por la mayor circunferencia de cuernos que cualquier otro animal del planeta. Y ni siquiera había dejado de crecer toda vida, y de punta a punta tenía una longitud de unos increíbles 2.4 metros. Hoy en día, el legado de Large aún vive, ya que su cuerpo fue entregado a un taxidermista local, que creó una escultura de tamaño natural de la bestia que batió récords.